Hey, bienvenidos gente de todos los rincones de la Axia a este video de League of Legends. Estoy acompañado por... Ah, es cuando hablas tu cara y esas cosas. No voy con las maestrías de... Hombre, claro, tío. No voy con las maestrías de support, voy con las maestrías de algo. De mid, voy con las maestrías de mid. Bueno... Esto, a ver, yo me tenía que comprar... Oliver, voy, voy super a 5. Ah, sí. Una capa o algo así. Siempre acabas siendo ofensivo. Ya, pero por lo menos con maestrías de support, no con... Esto. ¿Me compro vida? ¿Me compro el rubí o la armadura? Cómprate rubí y vida. Siempre vida con rubí. Yo creo que hay más de ayuda. Yo creo que hay más de ayuda. 30 segundos para los súbditos. Vale, vamos. Vale, voy a liberar dos segunditos. Voy a hacer un par de cosas aquí. No me importa. Levi. Levi, 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 coño. No, me vale, levi. Si no estás en youtube, no te importa de dónde es mierda. Dada a un lado, y al lado de mi cara habrá un icono, dale. Oye, Iván. Cade puto. Iván, Iván. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Sí, dime. ¿Has encontrado el botón? Sí. ¿La has dado? Puedes saber. Vale, hasta has escuchado la música, ¿no? Sí. Ese es mi poder. Mi poder de seducción. ¿Y yo no puedo hacerlo? ¿Con los demás? No, porque es mi skin la que lo hace. Puto. Mi skin de Dilsona. El de Viljus Dustia. Eoliver, tu viejo amigo. El mono. En serio, tío. O sea, esto pasa donde me quedo quedando. ¿Qué coño es esto? Esto no son bronzas. Esto es... Diamante, ¿sabes? Esto es que no se aclararán ni al dicho. Oh, hemos luchado el trabajo. Madre mía, me debes de ser tomantes. Soy más de la 5. Dios, el talón que te follo, tío. Con una c... Voy a estar tirando el sku todo el rato, tío. Porque no van a poder conmigo. Hasta que no tengan nivel 2 no pueden conseguir. No puede todo tanto. Vale. Espérate, sube. Espérate, sube. Voy a parmear sin problema. Voy a cambiar la música. Y bueno, cera de FK. Eso me encanta. No te habría quitado ningún minion, ¿verdad? No debería. Cuidado, Oliver. Con esas queens. Esperamos. Me dio algo así. Como sube ser ofensivo, No, tío. O sea, directamente... No, si... Lo que quiero es ganar oro. Si no es que... Por eso meto básico. ¿Sabes? Porque es que... Esto me da 10 de oro. Cuando le pego todo esto. Juma a este. Cuando tenga el ulti nos vamos a cagar. No, no me queda mala, tío. No me queda mala, tío. No me queda mala, tío. Que tenga el ulti. Cuidado. El daño que me habéis hecho. Guau, viva. Guau, viva. Me escuece. Me, 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 tío. No lo dudaría, eh. No lo dudaría, eh. Siempre pasa lo mismo. De todas las cosas y luego pasa lo que pasa. Eh... Hostia. Si pegas una super, te matas, eh. No me lo creo. ¿Puedo hacerlo, Oliver? No lo he visto en el trago. ¿Qué haces, tío? Te quiero. Ven, 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 Oliver. Me giro. Te quiero. Muy buena, muy buena, Oliver. Buenísima, joder. Buenísima, joder. No has usado... Voy a basa valor, eh. Me tiranjean. Lo bonito. Voy a basa y me pido el objeto de Watts. Eh, la lente. Se me olvida la lente. No debería decir eso porque luego a nivel 6 no van a pegar una reventadera. Hostia, pero bueno. creo que está muy complicado. No debería estar detienes. they tapas de Watts. No debería. No volverla después de off bailar. No hacer косienia de Watts.: Pero no nos buscaron el rocket. No Lo flipáis con mis wards mecánicos Ah si turnan tío, turnan pero bueno, si turnan, osea el Z tío su Q, el talón tío su Q se va a la S LoL, es muy muy extraño tío Me puedo seguir comprando cuotis hasta que nivel Hasta 5 Y hasta el nivel que charlarlo supongo Ah Voy a comprar unas cuotis No te compres un montón de potis así porque si te rentan Ya, ya Es que últimamente las suelo utilizar No, estas ahí Hasta han tirado torres ¿Quieres hacer? Ya lo tiraron antes ¿Te he metido el básico o no? Se lo metió joder Mierda No voy a hacer, normalmente no hago esto pero Poner dos wards seguidas tío, pero joder La seguida es en plan de línea recta pero bueno No, no, ya Voy a avisar Ehhh Y el buen te disparo Te reventamos Es que no se que como tienes skin Zed ¿Deberías? Vamos Desinstalarte el LOL Hostia, pero no Ah, nos falta una para la ulti joder Tiene Tiene No se porque Me da mala fina pero creo que tiene pinta de estar mancheta, ¿sabes? Es bueno Es bueno No, no creo Es muy buena tío Buenísima joder Campeón Pues... Es Mercadona Es Mercadona en su manifestación más poderosa Tiene que ver Mercadona Mercadona Tenemos pasado una partida cada vez que matábamos a dos seguidos Decíamos promoción de Mercadona, dos por uno Pues hacemos una caja de Mercadona Hostia, creo que le ha grabado esa partida ahora tío, me da que lo pienso ¿Te hace un caballo o qué? ¿Cómo lo llamo tío? La caja de Mercadona La caja de Mercadona Es una de las partidas que me tomo por relax tío Bueno, si le he grabado la llamo a la caja de Mercadona La historia Es que no se ve en su grabada Madre tío, no soy ulti en serio Osea, me acaba de tener ulti del Talon No, no soy ulti Tengo que irme a base, yo no tengo mana La verdad es que si me quedo más... La puedo liar No Y además, creo que tú tienes ya para el filo, ¿no? No O para parte del filo ¿Quiere usted un cambio de música o seguimos con esta? A ver, seguimos Yo es que no las coches tío, me creo que la música puesta Yo compuesto la música a poderla Pista número uno Que la verdad es que me da igual Es para que la gente no... Esté escuchando siempre la misma música No No Ahí vas David, que te lo vas a río Nada, nada, tranquilo Es que ha venido un caballo raro ¿Sabes? Pues yo sé ¿Que has tirado ulti para Wii? No, le he tirado la ulti dale La ulti si usa la para Wii, ¿sabes? Cuando veas que viene Karim, porque Karim te puede violentar lo que mi banda No es divertido 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 Ya sé lo que significa cuando la gente dice desu La gente dice kawaii desu Pero... Significa que... Es un verbo Es un verbo Desu es ser O sea, kawaii desu es kawaii Soy lindo, soy mono, soy No es divertido Matarlo ¿Por qué no han tirado ulti todavía? Ah, porque Karim no la han tirado Ustedes saben que cuando tengan ulti esto es una doble, ¿no? ¿Que dices? No me lo puedo creer ¿Ha sido tan gilipo este Z de no poder ser antes? No tengo problema Espera, hay que poner una cosa beta, te has olvidado Me pures Es que en serio, tío, se le partía la boca a Cell por no hacer eso, tío Le daba tiempo de sobra Tendría que haberle puesto IF YOU WANT Ah, pero si no en pre-madre Ya, tío, pero... Es que ni con pre-madre se hace eso, tío Es el... Es el super disparado sin ti, tío Lo siento Le tengo que que ha hecho Que hijo de puta Eh, Karim se lleva a la dragona Yo he sacudido a saco Porque aquí nadie se lo ha traído, tío ¿Qué tal va el caso? Tu uno a uno Eh... Vamos a poner ellos una ultima Es que ya... Es que ya tienen ulti, eh Los dos Y nos la pueden liar, basta Eh... Si veo que se te lanza uno Le tiro el... La ulti Eh... Si veo que se te lanza uno RIGA 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 Career No puedo tirar todo, eso fue falta Tío, una Q, una Q, una Q he dado, llegas No puedo tirar el Torre, lo siento No puedo tirar el Torre, lo siento Si hubieras querido un B de este nuevo, que no lo estoy usando, la presión ya me pido para la evidencia Quédate que cae Hola Otro que está en la mierda de 10 días No, Oliver, no No, no, no He hasta un joven para recibir un impacto en tus tetas de la Torre Son tetas, no muerto igual Si me lo preguntas, se lo aviso Hostia, hostia, fuera, fuera, fuera Que odio, se lo preguntamos a B? No, me gusta más que el Sprint, lo siento Si, más favoritismo Ah, y yo quiero más a Jinx que quiere Yo es que estoy entre el Tremium, así Que dura decisión, entre los indios y los ajot... y los... Pero de que coño vas... Ahora mismo te voy a dejarme Franco tirando a ti Venga, uno, uno, uno... Uno versus uno, venga Tío, me vas a dar muy rápido Mira, ¿ves este aura de color morado? Es mi mierda, que te la acabas de tragar en tela Me vas a dar muy rápido, tío, normal ¿Ves esas cuatro estrencias que llevas? Sinceramente, con lo que llevo con... no ¿Ves esas tres estrencias que llevas? Son... mías Estás comiendo ninguno, ¿vale? Así que... Oh dios, cuidado, lo siento, eh, lo siento, es muy afekar Esa es Esa es el dragón, tío No, ¿tú crees? No... Me voy a guardear todavía Me voy a guardear todavía ¿Quién quiere una free kill de zona? ¿Quién quiere una free kill? Sinceramente... Me voy a guardar esas tres Ups No, tío 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 clean Me voy a guardar Este animal No vaya, saco No, saco tío No, saco A veces aquí solo man vite, desde el centre Pensaba que voy a estar con nosotros reviewed Es perfecto tío No me ha visto Tío, hostia, es perfecto He creed que a lo mejor me ha Joe Bueno No sé si tú No sé si yo, tío Te va para arriba, te va para arriba, y creo que va a ir por detrás de mí Ya Vamos a ir a Ori, vamos a ir a Ori Vamos a ir a Ori Vamos a ir a Ori Estamos putos Vamos a ir a Ori Va a guardiar, ¿verdad? Vale, quédate aquí Ori Quédate que comió 3, 2, 1 Dame 2 segundos y tengo ulti Dame 2 segundos y tengo ulti Buena, buena La peda es que no te llevas siempre a ti Ya Vamos Hostia, humillado y me van a humillar a mí Mira aquí, mira aquí, Levi, Levi Voy Voy yo, voy yo ¿De dónde? Tranquiátelo, tú Métete ahí dentro Que tú haces, eh Sin problema ningún Que es un... Es un res Tú corre Tú corre, joder Si Hostia no, que viene Karim Vete, vete, vete Vete, vete Vuelve por allá Va, quédate Y cómprate... Algo de mi Vete, vete Vete, vete Ah sí, vete, vete Vete, vete Si esta de Karim no me la juego Ahí tengo más, tengo todavía 3 segundos fuera la ulti Vete, vete Vete Vete, vete Si no hay torque ¿Qué haces que tú hay? Eh... Eh... Estaba... estaba mirándonos a Celdas Ayuda abajo, Chris Ayuda abajo, Chris Ayuda abajo, Chris ¿Qué dices, tío? Eh... Oliver ¿Te acuerdas que siempre te me ha chocado con lo de los bailarines, no? Si No te hagas static con... 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 con esta Empieza directamente con bailarines No te va a gustar, tío ¿Eh? Solo, tío, pruébalo Es que yo con ella directamente con Kitten no empiezo ni con static Ah, no No te va a gustar, tío 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 No te va a gustar No te va a gustar, tío Me han tirado la ulti a mí Pensaba que te habían tirado a mí La ulti ha tirado a mí Ya pero el talon, tío, me la tirado a mí No, el talon me la ha tirado antes a mí LOL Entonces que me han tirado a mí, tío Te tenía de sangre y todo Eh... Eso es la Kudeta, ¿no? Creo que es Esa es como un área que te mete de sangre Voy a hacer una cosita Eh... no tengo mana, pero voy a hacer una cosa Voy a actuar de ward Que es lo justo lo que me estoy poniendo Pero, bueno Eh... ¿Quién necesita ward? A ver, ¿qué pasó? Ganamos más rápido de lo que esperaba Vamos, vamos, vamos A ver, ¿qué pasó? Ganamos más rápido de lo que esperaba Vamos, vamos A ver, ¿qué pasó? Ganamos más rápido de lo que esperaba Vamos, vamos A ver, ¿qué pasó? ¿Es que sos la Kudeta no? Pues ya me ha tirado el FUB Pues ya me he tirado el FUB Mierda No, evijame Pupra Ya, la teniera el CERN No, 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 igual Si, hazte talón Pues lo puedes No, 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 este talon Chao, wey Me he hecho las puertas de Mercurio, tío Me he equivocado Eeeh No, no, son... No, 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 pero es que el techo es allí La bota de mercurio? Si, aunque tenga un poco ap, te viene bien. Ya, luego el hacha, la cuchilla, la verdad. Si. Pero si finalmente has bota de mercurio, para que o tu? Si tiene algo con el toque. Ya, es que me he equivocado, me confundí con Rammus, a ver si me acostumbres. No, vamos a ir. Ay, mira que es estupido. Mira, lo hemos rotado. No, 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 no. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Te estaba viendo, o sea, lo, lo, te estaba viendo en bot? O sea, hace dos segundos te estaba viendo en bot y ahora? Lo, 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 lo. Pues tengo la, estoy delirando, tengo la vista cansado. Te lo juro. Y yo tengo que terminar la verdad del fumetal aquí, ni sabes. Buen capítulos. Estoy delirando. Sobrevive Pablo, sobrevive. Si, si, si. Puede jugar bien, pero me ha parecido que le hago líder abajo, tío. No, no, me refiero que sobreviva despierto. Vaya, si ya sobrevivo despierto, descaí. Ah, vale. Así me gusta. Ese es el espíritu. Mientras que no me entorpezca y no pede como un cabrón. Cambia música. Puto mono de mierda. ¿Por qué me vuelves a grabar, cabrón? Y así vuelves a la rutina. ¿Sabes, papá, tío? Me acabo de provocar el clave. Me encanta. Me hace incómodo. No, no. No, no. No lo sé. Pero lo sé. Quítate el fuego. Ah, definitivamente el verde aumentado de regeneración, eh. Ah, muy pronto. Muy bueno. Buenísimo, eh. Madre mía. Si todo lo hace el carry, tío. La zona solo se lo sirve al principio, tío. Luego ya a mitad del bar, tío. No se lo sirve. 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 Ahora meto una mierda. Con la de mí... Es que no tengo las galletas, tío. Entonces pierdo un montón de mana. Ay, que no se lo puedo ir por el resto de todo. Si viene te curo. Buenísimo, Oliver. Vamos, torre, 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 torre. Humillado, vámonos. Que nos humillan... Que nos hace el humillado. Tu hijo de amor. Oliver, oliver. Guau, tío. Qué buena. Qué malos son. Son malísimos, cabrones. Madre mía. Lo he interreleado. Por una vez, eh. He tirado el básico potencial de curar. Joder. Qué se me cura a mí. Ay, mierda. Que quiero comprar. Ah, vas a comprar? Y el que no te queda en más o menos. Lo sé. Yo, es que yo me quedo así en más o menos. Aunque no me parece que me quedan trescientas cincuenta y seis horas. Me dan para un montón de cosas. Mira, el rest está aquí. Qué voy a hacerme yo. 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 Ajá, Adios. No, 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 nada. No, ah. No, 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 nada. No, 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 nada. Nada de 10 años más bien. El rey de panamalokal, nadie mira botas Si, solo yo Ya Ya Me estoy comprando la Se te dice que esta por la parte de vida Y teni en cuenta que tu vida es solo minio que matan Mi vida que? Una parte de tu vida es solo minio que matan Ya Los minios quitan mucho en este personaje Ya Esto es para que distanje una parte de los minios que matan Aunque Lo W Estará con Los minios que Bolívar que distanje en otro filo No, es que también Me quiero hacer Sanguinaria Y Las últimas palabras Te las metes Por favor Me tire su reina No, no hay ni idea Eh, 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 eh Baja Te lo hace, te lo hace No Cagada, cagada mía Ay Cagada mía tío, siento Se lo comió Se lo comió Con toda boca No voy a dejarlo, no voy a dejarlo El objeto de soporte Si Tano sigue persiguiéndome Y luego bien Lo mato No, se lo pego El tanque Y el tanque tío Y esa fumada del tanque Mira Lory, Lory, Lory Uy Eh, puedes ir a top, Oliver Super rápido Si, por favor Bueno, están todos aquí en mid Yo, que le di velocidad, Oliver Será mejor que no se jale a panor, eh Porque creo que van a hacérselo Si, van a ir a hacérselo A estos le faltan más para hacerse el naso Les falta años Te lo juro, eh Les falta años para hacerse el naso Ah, no, 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 vale No están yendo, si, no sé Lo único que lo sé es que están reventando Deja ya a su boca sin querer de esto Se ha cortado tío Que han estimado Y esas son personas que pierden partida Y esas son personas que pierden partida Los sigues a morir Voy, voy, voy Y no pienso morir Eh, ¿tienes ulti levi? Si Tíalo, tíalo Ulti? Yo... Voy a correr No Qué malísimo este tío No me haces nada Está abajo, pero ya está arriba Y, 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 y No 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 Me has quedado de las nueve sin tu equipo, tío. ¿Están por bot? Cuando estés subiendo carrito a tu tipo. Yo creo que los estarás leyendo a bot. Míralo. Joder, gracias, tío. Es muy amable, tío. BT. Ah, no. Pues ahora que asustan, ¿no? Lo de BT era por él, ¿verdad? Sí. Están matados, pero no. Ahí está. Voy ahí, ¿eh? No, ahí está. Ahí está, jugamos. A mí se va. Te voy a darle a la ult. Pero no, no. Ojo. 3, 2, 1. Pero no, ahí está. Madre mía, madre mía. Tengo miedo. No, no. No es el jiliboy. Este exhala sube. Si no hay ni WU con poder atrás, no puedo reventar el culo. ¿Sabes? Se riega una pena tío, que íbamos ganando e perdamos por culpa de saco Vale, no No hay problema Ahora como IP 17 Pele, pele, pele ¿DISTAÍ? Mira, deja de recargarla aquí ¡Fégale, pega al otro! Wukong, Wukong Lo llevo, lo llevo Y así es como murió la libertad No, yo que lo siento No sé cómo revivio tan rápido, es raro Tenemos que reunirnos, tío ¿En mid? Ah, vale, para eso Pablo, ahora llegará ¿Saco puede ser o no? Contra el regón Que alguien le proteja por si acaso viene algún enemigo A ver, aquí ya se está naciendo dragón Se atarde Y si lo sufriamos, se va, ¿no? Mira, es que no tenía que verlo, porque ahora curando creo que demostra Eh, eh, le daba un stun ¿No has visto, no? Has perdido la vida de los stream, tío Eh, eh, ¿vamos a hacerles el balón no a ver? No, 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 necesitamos que tengas tú un poquito más Hazte el, el, eh, ¿te acuerdas que te decías el valorado? Sí Hártelo Pero ahora no puedo, ¿cuánto cuesta? Un montón, pero hay flasas por parque, coño Ya, bueno, para terminar, ya habríamos acabado la partida Pero bueno, a la tiempo Voy a la parte de arriba No, 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 no Sí, nada puedo probarlo walls Quieres, tío Ya, me he metido degustulas Ok, mercuras Me ocurre Sí Eso es lógico Sí quería ver cuánto lo hacía la primera ganea Si no es lo que hacía, las timpatías, other than a mí Vame... Vamos, eso también Se ha quedado sin nadie, something non, te lo tancen A ver que están muy bien que te tanquees cosas, pero no te lo tanquees todo, ¿vale? Ya, 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 ya. Solo quería tomar la torre, ya lo sabía. Me voy a tener que volver a base, no me queda mucho. Y tanca esa, niña. No, esto no me dio. Y los, y los, vamos, no, vamos. Me lo lio. No, estáis. Si se quedan ellos, es su culpa. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Si. Ah, el pelo de lado. Eh, el pelo de lado es una muy buena. Sí. Vale, entonces sí, esto ya me lo han hecho, eh. Bien, está muy enviria yo. ¿Cómo que ya te has hecho? Mira, me refiero a que ya me lo he hecho algunas veces en las partidas. Ah, ya he puesto lo que te pasa. Ah, pero yo te quedo más bien tranquilo, eh. Es que lo digo porque el pedal le da un escudo. Vente arriba, vente arriba. Si. Oye, lo lo he hecho. No lo he hecho, no lo he hecho. No lo he hecho. Lo he hecho, no lo he hecho. No lo he hecho, no lo he hecho. Te baja, Karim. Vale, vámonos vámonos. ¿Qué te quedes? Igual si te nos vamos. Y Farmea. Evil Evil, mira que tu vida es lo que no te matas. Necesita no tomarle falta ahí. Que lo van a necesitar. ¡Saco tío! No sé qué es eso. ¡Deja de ir doler! Y si puedo hacer más cosas. No, se ha llevado saco tío. Es un piso de mierda, no es ninguno. Yo no los voy a dejar los minions. Es que le pedí antes un brima y me ha dicho No, porque el jungle tiene que tener todos los bufos. Sí. Ya veremos para que veáis el próximo red. Muy buen dispara. Muy buen disparo. Dispara. Dispara y vencerás. Si me protegéis. Venga va, te pude enjo yo. Te cubro. Vamos a dejar allá eso. Vamos a dejar el poquito, vamos a dejarlo. Aquí, 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 aquí. ¡Vamos a buscar el rey! y esto para sacar una partida y esto va para youtube y espero que os haya gustado y recuerda dadle a like, suscribíos si no sois suscritos ya sabéis, dadle a like aquí mismo y también podéis ir al canal de Levi aunque creo que no me quedan vídeos porque os he borrado a todos a los putos y Oliver, ¿quieres despedir como siempre? chao weiss pues ya sabéis, chao weiss hasta la próxima